Cambio, oiga va a ser mal de refuerzos, esquillo el infierno con este rack que levanta muerto Pensé que me habían quitado en el proceso, impresa Ahora estoy de regreso, de boroto no sé el auto, tono de tono te pone a pono en la zona Son amor que no razonas y no entiendes Que somos agentes, que buscan agentes, pues la salvación está vigente Buscan a esta dama pa' sacarte de Sodoma Estando aquí un cuatro goma, el pecado te deja en coma o más Si no va ella a la montaña, mamá o más Aquí está escrito en tu puerta, si en la iglesia no es vida El coro, la mujer y pa' Jesús se puede cuidar, aunque no lo digas Tus actos hablan claramente, lo que con tus hechos haces, hace que yo me lamento Por gente como tú es que yo no voy a retroceder Porque hay muy poco obrero, pero este reguero es miés Si no se ve en su fruto, resuelva lo que va a ser Porque el dueño, el conunco, anda picando al que no lo dé Cambia tu rumbo, a tu destino, dale stop Ten presente que ante él se cambia el corazón podrido No sé si en el infierno bailarán dembo Pero el diablo te está esperando pa' cantarte de la vida